¿Usted está aquí encargado señor? ¿Cuál es su nombre? Arturo Rogel Señor Arturo, nos pudiera regalar unas palabras sobre cuál es la principal problemática aquí de las ladrilleras con el gobierno municipal o cuál sería el principal llamado que hace falta en la zona Pues ahorita no tenemos problemas, estamos trabajando bien el gobierno nos ha tolerado porque estamos quemando pura leña limpia Leña limpia Los aparatos de estos para disminuir el humo Si ven como esos aparatos hacen que no salga el humo negro Porque está, explíqueme un poco más sobre la máquina que tiene en el horno señor Son unos aparatos que producen puro aire nada más Es como una fragua De ahí copiamos eso para ponerles aire Para que no salga el humo tan negro, sale puro vapor Ya, les han llamado la atención por el humo ¿Por qué hacer esto además de evidentemente por la ecología? Bueno, es que ecología vienen a revisarnos cada vez que quemamos Sacamos un permiso para poder trabajar Cuando sacamos el permiso Y ecología ya saben que estamos quemando Y ellos se encargan de venir a checarnos No tardan en llegar, llegan por ahí Los revisan seguidamente aquí Que no estamos quemando residuos contaminantes Pero es que es una leña justa Leña mantuja ¿Cuáles son algunos de los residuos que tienen prohibidos ustedes? Pues las tarimas de tenería Tarimas de tenería Ule Principalmente Desechos de curtiduría No, no se queman No, ya nadie aquí Ni llantas No, ya nadie Entonces ya pasó la historia Señor, aquí cuántas familias o trabajadores están Aquí tenemos cuatro familias Y personas que laboran en el lugar Somos cuatro Cuatro Laboramos aquí Son cuatro familias Y por ejemplo Que de un día a otro Les dijeran que los van a cambiar A otra zona de la ciudad ¿Cómo significaría este golpe para ustedes? Que los movieran Nosotros estamos de acuerdo con el gobierno El gobierno nos ha prometido Que nos van a dar A construir un terreno No regalado Lo vamos a pagar Creo que al parecer el gobierno del estado Y el gobierno municipal Están Van de la mano para Conquirir el terreno Estamos en eso Van a construir un terreno Para publicarlo a todos Ya lo veo Tenemos un acuerdo Lo cual Pues ahorita No nos hemos podido mover Porque no hemos podido conseguir el terreno Pero estamos Buscando A ver en qué parte El gobierno Se está encargando De buscar el terreno Ya lo veo Ya Ya este Cuando esté listo Pues nos vamos a reunir Ya lo veo Señor Entonces Si están en comunicación De cierta manera Con Aquí no podemos trabajar Sin un permiso autorizado Por recolección y medio ambiente Cada que vamos a Tomar una quema Este Vienen a Checar ellos Vienen Checar todo Todo el terreno Después de Se están Tomando Un poquito más De la agua Ajá Si ya no sale Como en otras ocasiones Que se logra ver Es una bomba Verdad De aire Como la de los inflables De tener aire De tener aire Como las fraguas Este Producen el aire Para que el carbón Se haga al rojo vivo Y puedan fraguar el fierro Si lo tenemos ahí Ahorita esta producción De hornos ¿En cuánto tiempo Va a estar? ¿Cuánto dura? Por ahí Para las 9 de la noche Ya está listo Ya los empiezan A la noche A la mañana A 12 y 13 horas Está quemado Muy bien señor No pues le agradezco Sus palabras No sé si tuviera Algo más que agregar Aquí para consignarlo Estamos trabajando Vamos a la mano Con el gobierno Y ahí estamos Muy bien señor Muchísimas gracias Ok Muy bien